Ay, mi cabello está maltratadísimo. Prueba Sunsilk Two-in-One para cabello dañado. ¡Es nuevo! ¿Champu y acondicionador en uno? Yo no uso acondicionador. Se nota. La perfecta combinación de champu y acondicionador del nuevo Sunsilk Two-in-One cabello dañado está enriquecida con el exclusivo ingrediente Sedacón, que devuelve al cabello maltratado su brillo y suavidad. ¡Guau! ¡Qué diferencia! Nuevo Sunsilk Two-in-One cabello dañado. La perfecta combinación.